Música Parlar lenguas diferentes en se apropa a todos. Feliz día de la lengua materna. El se habita en lenguas muy diferentes y lo que nos va a dar a todos. Hoy es el lenguaje humano. Es que me encanta. Parlar lenguas diferentes en se apropa a todos. Feliz día de la lengua materna. Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos. Feliz día de la lengua materna. Música Parlar lenguas diferentes nos apropa a todos. Feliz día de la lengua materna. Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos. Buenas jornadas de la lengua materna. Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos. Feliz día de la lengua materna. Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos. Feliz día de la lengua materna. Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos. Feliz día de la lengua materna. Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos. Feliz día de la lengua materna. Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos. Feliz día de la lengua materna. Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos. Feliz día de la lengua materna. Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos. Feliz día de la lengua materna. Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos. Feliz día de la lengua materna. Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos. Feliz día de la lengua materna. Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos. Feliz día de la lengua materna. Voy a vivir de aventuras y voy a vivir las con tú Porque sé que hablar de lenguas diferentes nos apropa a todos Feliz día de la lengua materna Hablar lenguas diferentes nos acerca a todos Feliz día de la lengua materna Pero para conseguirlo antes habrás de lluitar Ya sé que lo harás por mí Porque vols el meu amor Parlar en lenguas diferentes nos apropa a todos Feliz día de la lengua materna Para hablar de lenguas diferentes nos acerca a otros Feliz día de la lengua materna Si estás allunyada de mí Pensa que en la teva absencia el meu cor es triste Parlar lenguas diferentes nos apropa a todos Feliz día de la lengua materna ¡Vamos a hablar de lengua materna! Para hablar lenguas diferentes nos apropa a todos Feliz día de la lengua materna Hablar lenguas diferentes nos apropa a todos. Feliz día de la lengua materna. Hablar diferentes lenguas nos apropa a todos. Feliz día de la lengua materna. Per què sé que també ho vols? Tothom vol sentir amor i tenir joia al cor. Però per aconseguir-ho abans hauràs de lluitar. Ja sé que ho faràs per mi, perquè vols el meu amor. Si estàs allunyat de mi, pensa que amb la teva absència el meu cor és trist.